Este año fue lanzada una nueva convocatoria de más mujeres en el sector transporte con la que buscan cerrar brechas en materia de género en la capital. El objetivo de la iniciativa es que 300 mujeres puedan acceder a procesos de formación en la conducción de vehículos eléctricos del sistema integrado de transporte público. En otras versiones de esta convocatoria, 4.308 mujeres participaron de los procesos de formación. Gracias por ver el video. La cual también genera empleo desde Puente Aranda, Esteban Bejarano, Noticias Capital.